Y vámonos oiganme bonito Hasta el bello estado de Querétaro, compadito Hola, compa Leonel Amorcito, te he sentido, no me niegues tu cariño Si me echeras al olvido, te lloraría como llora un niño Si tú sabes que en mi mente, ya tengo varios castillos Que para ti solamente, amorcito lindo, he construido Yo lloraré Si tú no te vas conmigo Yo lloraré Si me echeras al olvido Y zapateando bonito Con el imperio, mija Amorcito consentido, no me niegues tu cariño Si me echeras al olvido, te lloraría como llora un niño Si tú sabes que en mi mente, ya tengo varios castillos Que para ti solamente, amorcito lindo, he construido Yo lloraré Yo lloraré Si tú no te vas conmigo, amor Si tú no te vas conmigo, amor Que para ti no te vas conmigo, amor Si tú no te vas conmigo, amor Si tú no te vas conmigo, amor Buenas noches al olvido,nelle